por qué debes consumir vitamina b12 y ácido fólico si tienes vitíligo hola amigos en esta ocasión vamos a ver los resultados que se obtuvieron en un estudio que se realizó en el tratamiento del vitíligo con el suministro de dos vitaminas el objetivo de este estudio de dos años fue comprobar la hipótesis de que el ácido fólico la vitamina b12 y la exposición al sol podrían ser útiles en dicho tratamiento resulta que 100 pacientes con el padecimiento fueron tratados con ácido fólico y vitamina b12 por vía oral tras ser informados de que la exposición el sol podría potenciar la repigmentación se les pidió que llevarán un registro de la exposición el sol en verano y de la irradiación vb en invierno el tiempo mínimo de tratamiento sugerido fue de tres a seis meses pero debía ser mayor si se conseguía una mejora pasado el tiempo sugerido de tratamiento se produjo una clara repigmentación en 52 pacientes incluidos 37 que se expusieron al sol en verano y 6 que utilizaron lámparas vb en invierno desde luego la repigmentación fue más evidente en las zonas expuestas al sol donde el 38 por ciento de los pacientes habían observado previamente una repigmentación durante los meses de verano y en seis pacientes se observó una repigmentación total también en el estudio se notó que la propagación del vitíligo se detuvo en el 64 por ciento de los pacientes tras el tratamiento por lo tanto los suplementos de ácido fólico y vitamina b12 combinados con la exposición al sol pueden inducir la repigmentación mucho mejor que las vitaminas o la exposición al sol por separado en el estudio se hace la sugerencia de que el tratamiento debe continuar mientras las zonas blancas sigan repigmentados y también enfatizan que se necesitan más estudios para determinar las dosis mínimas ideales de vitaminas y disposición a los rayos uv así como el tiempo de tratamiento si necesita más información sobre este estudio le dejaré un enlace en la descripción de este vídeo